Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa por Facebook. Los precandidatos a la gobernación ética por el Partido Centro Democrático Andrés Guerra Hoyos y Wilson Gómez esperan que a más tardar el 12 de abril se sepa quién de los dos es el candidato único a la gobernación de Antioquia. Andrés Guerra Hoyos y Wilson Gómez se disputan la candidatura a la gobernación de Antioquia por el Partido Centro Democrático. La elección del candidato único será a través de una encuesta abierta entre el 25 de marzo y el 12 de abril. EPM ampliará la planta de purificación de agua de San Fernando con un costo de 180 mil millones de pesos. Empresas Públicas de Medellín EPM está realizando la ampliación y la modernización de la planta de purificación de aguas residuales San Fernando, ubicada en Itagüí, al sur del Valle de Aburrá. La planta San Fernando tiene una capacidad para recibir un caudal de 1.8 metros cúbicos por segundo. En la actualidad, este sistema de tratamiento recibe un caudal de 1.3 metros por segundo que generan ocho de los diez municipios del Valle de Aburrá. EPM además construye 27 kilómetros de redes de alcantarillado paralelos a la quebrada La Iguaná para reducir la contaminación de este afluente. Con el fin de mitigar la contaminación a través de aguas residuales de la quebrada La Iguaná, EPM está construyendo redes de alcantarillado paralelas a la afluente entre la Universidad Nacional y el Corregimiento de San Cristóbal. Con las redes de alcantarillado se espera recibir 100 descargas o puntos de desagüe para que no lleguen directamente a La Iguaná, sino que se conecten con la planta de tratamiento de aguas residuales de Medellín. En total son 27 kilómetros de la red de alcantarillado, de los cuales 10 ya están construidos y se han recolectado 31 descargas. La Policía Antioquia capturó a ocho personas en diferentes municipios del departamento señaladas de abuso sexual. A través de un operativo denominado a la Casa del Depredador, la Policía Antioquia logró la captura de ocho personas con orden judicial por delitos de abuso sexual. Las capturas se produjeron en los municipios de San Pedro de los Milagros, Remedios, Urrao, Sonsón, Hispania, Ituango y La Ceja. De acuerdo con los casos, se pudo evidenciar que la mayoría de las víctimas son menores de 14 años, quienes además son agredidas por personas cercanas. Con la participación de 500 emprendedores en Medellín se llevó a cabo el primer Wobby sobre transformación digital. La Alcaldía de Medellín y la Plataforma de Contenidos de Negocio Wobby realizaron en Medellín el primer Wobby on Digital Transformation, un evento en el que participaron cerca de 500 líderes de emprendimiento, pequeñas y grandes empresas de Colombia. Una de las actividades fue un foro para aprender cómo abordar los desafíos relacionados con la transformación digital en sus organizaciones, que contó con la presencia de dos invitados internacionales, expertos en estrategias digitales, liderazgo, medios interactivos y marketing.